Muy buenas a todos, soy AlbeaQStore en una nueva noticia Bien, pues ha revelado que con el anuncio oficial de Infinity Warfare Y con el nuevo Call of Duty Modern Warfare 4 En el cual, pues, dignamente se han revelado para este año Que será el nuevo cut de este año Pues bien, llega la pregunta del siglo Es decir, que es si este juego, el nuevo Call of Duty, saldrá para antigua generación Para PS3 o Xbox 360 Y bien, según Infinity War, es decir, no saldrá Es decir, para antigua generación Pero esto me suena a como pasó el año pasado con Treyarch Treyarch aseguró que no iba a salir para antigua generación Que era imposible adaptar un nuevo Call of Duty para la antigua generación Y que luego, pasado los meses, se reveló Que iba a salir para el equipo 360 y para PS3 Y bien, pues esta vez Infinity War ha dicho que no Pero bueno, esperemos, esperemos un poco Es decir, mi opinión Vale, yo creo que, a ver Yo creo que no tenía que salir Porque esto no tenía que haber salido a la antigua generación Es decir, esto es una auténtica chapuza Un motor gráfico como de PlayStation 2 En el cual ha sido objeto de mofa Y que solo contiene el modo multijugador Multijugador, que unos gráficos que, joder, macho Y que, bueno, sí Que te regalan el Black Ops 1 Pero a mí que me importa Es decir, que cobrar por esto 60 o 50 euros Tío, un poco Y que la gente la ha comprado Y la gente la ha pagado Yo no he pagado eso Pero la gente ha comprado ello En el cual, pues Incluso Treyarch Si han sacado los DLC Pero de milagro Es decir, pero este es un juego Que ya ni van a sacar DLC Ni los nuevos Ni nada Y si los sacan A ver si llegan con ello Es decir, que es un juego ahí apartado Y diréis Mucha gente me vendrá y dirá Es que va a salir Es que es mentira Así que va a saldrá Vale Todas esas personas Que dicen que saldrán O que no saldrán Todas esas personas Son perjudicadas Es decir, son del mercado Latinoamericano Es decir En el cual Allí en Latinoamérica Tener una Playstation 4 O tener una Xbox One Es un artículo de lujo Es decir No es como aquí en Europa Ni en América Que valen baratas Es decir Aquí en Europa Pues vale De segunda manera 200 euros una consola Es decir O 400 euros Con varios juegos En Latinoamérica Vale Muchísimo Es más Es decir Vale más Que lo que ganas tú En un mes Por lo tanto Te tienes que pensar mucho Ahorrar mucho Para tener tu consola Y poder comprártela Y no todo el mundo tiene Es decir Para poder tenerla Por lo tanto Tienen que optar Con la antigua generación Y En ese caso De que Si no lanzan un juego En esa consola Pues se tienen que aguantar Ellos son los únicos Perjudicados Pero como he dicho Antes Yo soy partidario De que Si esto Se hubiera hecho bien Hubiera tenido Un modo campaña Y hubiera sido Como el Advanced Warfare Que salió También para Playstation 3 Yo digo En mente Que yo soy incompatible Pero Sacar esto Que fue Como diciendo Una mierda De juego Para que te compres El de Playstation 4 Ya incluido En el modo campaña Pues tío No lo hagas Y aparte También Tienen que evolucionar Las cosas Es decir Estamos ya En el 2016 Ya Playstation 3 Ya ha vendido Lo que tenía que vender Para ellos Es decir Para en su año fiscal Es decir Y cao Ya tienen que poner Nuevos rumbos Para otras cosas Por lo tanto Que si este En este momento Del vídeo No sale Y a lo mejor Dentro de dos meses Sale Para remasterizado Y hacen lo mismo Que en Blackhost 3 Allá ellos Es decir Yo por mi parte Si siguen haciendo esto Es una Metedura de pata Así que Ahí está Dejamos aquí La puerta abierta Porque no se sabe Es decir Así que nada más Un saludo Y hasta luego Dejamos